El Mene y Puerto Escondido El Mene y Puerto Escondido Son los dos fieles testigos De lo que aquí yo te digo Que la rita es lo primero Poetas como Adaulfo Andrade El Bolo, Osmar Mavares Gladys Cardoso y Sugelengue El microcombo Santa Rita de Miguel García Viquín Choncho Orgullo de los riteros Nuestro valioso Ángel Bravo Adrián Cortán y Delgado Y Chahuacal con Ronero El mejor humor Yo no sé si vos sabéis Que del Mene hasta el Rocío Allí queda el pueblo mío La tierra de los riteros El puente y los cabimeros Son los dos fieles testigos De lo que aquí yo te digo Que la rita es lo primero Yo no sé si vos sabéis Seguimos contando historias Siento en esa mera de libertad La tierra de los riteros El puente y los cabimeros Son los dos fieles testigos De lo que aquí yo te digo Que la rita es lo primero Acordate de los farolitos Benito y sus arepas La cúcalo besito La fritura de Rosita Teresa Y la chicha de Manolo No se la gana nadie Que sabrosas empanadas Venía Carmen Adela Las conservas de Magüela A todos nos encantaban Aquel urro que encontrabas Refrescantes cepillados Y un pollo bien sazonado Al lirito lo brindaba Yo no sé si vos sabéis Que de media tan rocío Allí queda el pueblo mío La tierra de los riteros El puente y los cabimeros Son los dos fieles testigos De lo que aquí yo te digo Que la rita es lo primero Yo no sé si vos sabéis Que de media tan rocío Allí queda el pueblo mío La tierra de los riteros El puente y los cabimeros Son los dos fieles testigos De lo que aquí yo te digo Que la rita es lo primero Las ferias del Carmen De Fátima El Chimbangle de San Benito San José Los carnavales El encendido de luces Y la famosa fiesta en el complejo Rememorando en los años Recordé aquellos fiestones Ferias pa' rendir honores A mi Virgen del Rosario También la historia refleja Vuestra tierra engalanada Cuando en mi gran punto iguana Creció Ricardo Cepeda No sé si vos sabéis Que de media tan rocío Allí queda el pueblo mío La tierra de los riteros El puente y los cabimeros Son los dos fieles testigos De lo que aquí yo te digo Que la rita es lo primero ¿Y de dónde que sale el ferry? Sale de Palmarejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!